Estamos de vuelta en a las 8.45, una entrevista largamente esperada. Sandra Torres se encuentra hoy con nosotros y estamos conversando respecto a todos los temas que se pueden tratar con la mujer que encarnó, sin duda, el mayor poder durante el gobierno de Álvaro Colón. Hola. Habla usted de liderazgo en los programas sociales, que pensaríamos que es el mérito del que más se siente orgullosa. Cuando usted ve auditorías que están saliendo ahorita donde mi familia progresa no pagó a todos los beneficiarios, todas las cuotas o que la escolaridad bajó a los niveles de hace años en ciertos niveles de escolaridad, ¿cómo lo asimila usted? Bueno, mire, en el tema de deuda flotante, realmente el subsidio no genera deuda. La ley del presupuesto es clara. O sea, lo que genera deuda es la obra física, pero un subsidio jamás va a generar deuda. Eso es totalmente ilegal, esa denuncia que presentó la Contraloría General de Cuentas. Esa es la que usted se refiere. Pero si hay incumplimiento a las personas, porque no se les pagó. Claro, y el mismo Partido Patriota le puso candado al presupuesto de mi familia progresa en el 2011. Y de hecho, por eso es que no se pudo cumplir con los pagos. De hecho, creo que se hicieron solo dos o tres pagos en el año. Pero fue el mismo Partido Patriota que después sale a pedir el voto diciendo y ofreciendo que iba a ampliar los programas, que iba a mejorar mi familia progresa, el que le puso candado. Que lógicamente había un techo presupuestario que no se podía seguir ejecutando. Estaba creciendo el universo de beneficiarios en vez de mantenerse o reducirse el presupuesto. Porque ya había un manual de procedimientos, ya había una meta, ya. O sea, la pobreza y el hambre no puede esperar. Pero también era un año electoral y usted buscaba la candidatura. Pues no necesariamente. O sea, el programa es un programa bien establecido, es un programa bien estructurado, un programa que jamás se le pidió una sola afiliación a la gente. Sin embargo, me están denunciando por eso. O sea, buscan y encuentran un poco de propaganda de mi persona en una sede de mi familia progresa, en un municipio de Escuintla, y me denuncian por eso. Por eso yo le amo que es una denuncia ridícula. Pero señora Torres, la percepción es que, por ejemplo, los más de 1.500 monitores que se contrataron para mi familia progresa sirvieron para conducir el voto de las personas. Ese millón 100 mil votos de los que usted se ufana para los diputados del Estado Nacional de la UNE, fueron conducidos, según la denuncia, por estos monitores. Es que eso de conducir es subjetivo. O sea, no lo podemos hablar como una denuncia que sea objetiva. La gente, los fines de semana, puede hacer lo que quiera. O sea, tienen el derecho de tener un sentimiento político o una preferencia política. Pero a los beneficiarios jamás se les pidió una sola afiliación política. Yo quisiera poner un caso, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno actual? Está nombrando de promotores y de responsables del programa a afiliados del Partido Patriota. Y yo le voy a poner un caso muy específico. La hija del gobernador en el Departamento del Progreso es la encargada. Y estoy segura que es afiliada al Partido Patriota. Entonces, si hablamos de politizar, tendríamos que repartir esa responsabilidad de todos los candidatos, porque todos ofrecieron los programas. Pero usted entiende que hay una legítima crítica ciudadana del hecho de que fondos públicos que son utilizados para combatir pobreza, terminen siendo utilizados para beneficiar a quien se encuentre en el poder, tratando de acarrear votos en su favor. Eso es totalmente la desinformación que se le está dando al público. Pero todos los políticos tenemos derecho a capitalizar nuestro trabajo político. Eso no es un delito. ¿En qué ley está de la legislación guatemalteca que eso es un delito? Pero no es legítimo contratar monitores. Pero no es... Como usted mismo está diciendo... Los monitores no pertenecían a ningún partido político. Como usted está diciendo, tampoco sería legítimo que estén contratando a gente del Partido Patriota en este momento para organizar... Pero ahí está la nómina de los promotores que estaban en mi familia Progresa. Jamás se les pidió una sola afiliación política. Ni a los beneficiarios, ni a los monitores, ni a los regionales, ni a los encargados municipales. ¿Indujeron ellos el voto o no? Habría que averiguar, habría que averiguarles, habría que preguntarles. Mire, hay municipios donde no ganó el alcalde de la UNI. Y hay municipios donde ganó el del Patriota. El mismo Partido Patriota andaba afiliando gente de mi familia Progresa y ahora andan diciendo que solo van a beneficiar a la gente de mi familia Progresa que está afiliada a su partido político. Eso es ilegítimo. Y nosotros en el gobierno nunca hicimos eso. O sea, nunca se le pidió una sola afiliación política a ningún beneficiario, ni a ningún personal del programa. O sea, que ahí está la nómina y la pueden cruzar con el padrón electoral. ¿Esos beneficiarios dice usted que la recibe muy bien ahora que ha visitado 19 departamentos? Sí, 19 departamentos. No solo los beneficiarios, en general la población. La población la recibe. Porque no solo fue solo mi familia Progresa, había muchos otros programas sociales. Sí, Bolsa Solidaria también, que se repartió en muchos sitios. Hay otros otros programas, comedores solidarios. Pero Bolsa Solidaria se repartió con intereses electorales en muchos municipios. La Bolsa Solidaria estaba beneficiando básicamente a las poblaciones urbanas marginales. Gente que se hizo un censo y se determinó que estaban bajo el límite de la pobreza. Si realmente lo que contiene la Bolsa Solidaria es lo que la gente pobre necesite. Y a mí me indigna que ellos, el Partido Patriota que está en el poder, usó los programas sociales como plataforma política, inclusive diciendo que a la Bolsa Solidaria le iban a agregar azúcar, leche y medicinas. Y no han distribuido una sola bolsa hasta el momento. Y ahí está la gente, y a mí me preocupa que la gente esté ahí esperando su bolsa y esté esperando el beneficio. ¿Está de acuerdo con que ahora institucionalicen esos programas por medio del Ministerio de Desarrollo Social? Por supuesto, esa fue una propuesta nuestra. Solo que no se iba a llamar el Ministerio de Desarrollo Social, sino el Ministerio de la Familia. Y esa propuesta se presentó al filo de los 100 días de gobierno. Pero nunca pasó, porque siempre el Partido Patriota se opuso como oposición a esa propuesta. Ahora también han reducido el número de beneficiarios de Mi Familia Progresa. ¿Cree usted que eso era lo correcto? ¿Que debía reducirse un poco de lo que se había agrandado durante el 2018? Todo lo contrario, ellos salieron a prometer que iban a ampliar la cantidad de beneficiarios. Lo que yo les pido es que cumplan. Los políticos debemos de cumplir las promesas que hacemos. Y debemos de ser responsables con esas promesas. Y aquí no es de engañar a la gente. Y ellos están engañando a la gente. Espero que más adelante puedan cumplir. Hablemos de otra gente, la que está viendo este programa, usted estará muy consciente que hay un grueso de la población urbana que no simpatiza con usted. Que es la gente que generalmente comenta en redes sociales. Porque no me conocen, no me conocen. Ya me aprenderán a conocer, ya me van a aprender a conocer y van a saber quién es Sandra Torres. ¿Cómo se explica usted ese rechazo? Por la misma rechazo que generó las críticas del partido en gobierno. Que criticaron lo que estábamos haciendo y es lo que prometieron en campaña y es lo que ahora están incumpliendo. Ellos mismos generaron ese rechazo, los mismos medios de comunicación escritos que estaban apoyándolos y los están apoyando ellos hasta el momento. Esos mismos críticos que no me conocen y nunca buscaron un acercamiento. Yo también pido disculpas si yo no me acerqué y si yo no busqué ese acercamiento. Pero estamos a tiempo para poder recomponer y poder mejorar las relaciones con los medios de comunicación. Yo le iba a preguntar otra cosa, pero lo último que acaba de decir me llama la atención. ¿Qué autocrítica hace de usted misma? Quizás... ¿En qué actúo mal? Bueno, yo no creo que actúe mal conscientemente. A veces uno actúa mal inconscientemente. Yo nunca hice nada con mala intención. Todo lo contrario, el trabajo que yo hice, la cantidad de horas que yo le puse, el amor, el corazón, la voluntad política para ayudar a la gente pobre, fue lo que lo hice de veras con verdadera pasión y con verdadero amor. Pero ya cuando estás solita consigo misma, ¿qué errores cree que cometió? Bueno, tal vez me equivoqué en haber escogido a la gente que no debe haber estado, como diputados en el Congreso, exceso de confianza tal vez con algunas personas que teníamos muy cerca. Y yo creo que todos los humanos cometemos errores, pero hay que aprender también de los errores. Y por eso estamos realmente muy focalizados en estos momentos, reconstruyendo al partido, porque el partido necesita también un poco de aire, un poco de oxígeno. Y esa reconstrucción es lo que primero vamos a hacer, un relanzamiento cuando ya suma la Secretaría General. ¿Reconstruirlo para lanzarse como candidata presidencial dentro de cuatro años? Bueno, ahorita estamos focalizadas, o yo en lo personal estoy focalizada con el equipo de trabajo en las asambleas municipales para tomar la Secretaría General. Y más adelante veremos cuál es el aspecto político, pero de cara realmente, pues también con interés de participación. Pero yo creo que es muy temprano ahorita como para poder decidir qué voy a hacer yo en un año, en dos años o en tres años. Para lo que no es muy temprano es para hablar de sus potenciales contendientes en esa campaña electoral del 2015. Con Manuel Valdizón, por ejemplo, a quien ustedes apoyaron en la segunda vuelta electoral, ¿cómo está su relación con él? ¿Lo ve como un potencial competidor o como un potencial aliado? Bueno, yo creo que es muy temprano ahorita realmente para analizar quién va a competir, quién no, pueden haber nuevos candidatos. Pues le ha quitado diputados. ¿Qué manda? Le ha quitado una buena cantidad de diputados. Bueno, ha salido, pues sí, es lógico, realmente el interés de él es fortalecerse en el Congreso, el partido. Pero también nosotros tenemos, no tendremos cantidad, pero tenemos calidad de diputados, que son los que se han quedado. Y con una buena agenda legislativa tampoco es de sacar la chequera, como dice Mario Taracén, y salir a comprar diputados. Yo creo que el Congreso también debe tener una agenda legislativa y pensar también en el país. Porque aquí no debemos de pensar en una agenda personal, sino en Guatemala, en los guatemaltecos y guatemaltejas. Y esa es la preocupación que yo quisiera mostrar el día de hoy, que me preocupa qué va a pasar con el Congreso de cara a una visión de país que realmente pueda ser de beneficio para la mayoría de guatemaltecas. ¿Pero por qué no expresaba esa preocupación cuando estaban ustedes en el poder y tenían mucho más diputados? No, 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 yo no tuve que decirlo, lo hicimos, hicimos. Pero teníamos una oposición, que es el actual gobierno, que ahora lo mismo que nos hicieron a nosotros, ahora están protestando, porque hay interpelaciones tras interpelaciones. Entonces, realmente... Pero a muchos de quienes usted acusa de ser mercenarios, ¿en aquella legislatura fueron sus aliados? Bueno, lo que pasa es que en política también se hacen alianzas, en política también hay conversaciones, hay apertura, y hay alianzas coyunturales, pero no son alianzas eternas. O sea, las alianzas políticas se hacen de cara a un tema, y eso fue lo que nosotros hicimos en la campaña pasada. Nos convino a hacer una alianza, pero ahora más que nunca estoy convencida de que las alianzas no son buenas. No son buenas las alianzas. No son buenas las alianzas. La experiencia que tenemos es de que la UNE no debe ir a alianzas, la UNE en las próximas elecciones es parte de lo que las bases han pedido y han exigido que no hagamos alianzas con ningún partido. ¿Le jugó sucio, su último aliado, líder? Bueno, fue aliado del partido, no mío en lo personal. ¿Del partido? Del partido, se le dio el apoyo estructural en la segunda vuelta. Ya se le prestaron los votos al candidato. Lógicamente las bases están de regreso, las bases están con la Unidad Nacional de la Esperanza, y pidiendo cuenta a los diputados que se fueron de la UNE, porque la gente salió a votar por ellos, pero ellos nos traicionaron. Así es de que, en este sentido, yo prefiero ver el futuro y no ver el pasado. ¿En ese futuro qué papel juega el expresidente Álvaro Colón? ¿Está dentro del partido él? Él está trabajando, está ayudando a reestructurar el partido, está haciendo las giras, está muy compenetrado también en su agenda, porque tiene una agenda personal, pero también con muchos deseos, como fundador de la UNE, de poder aportar también sus experiencias. Señora Torres, la pregunta recurrente de muchos de nuestros televidentes, tanto en Facebook como en Twitter, es si usted ha vuelto con el expresidente Colón. Bueno, yo creo que ese es un tema muy privado que no quisiera yo tratar. Que se prefiere no responderle a los televidentes. Claro, porque en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta no quiere responder eso? Pero sí trabaja con él. Sí, estamos, claro, somos amigos, estamos trabajando juntos y estamos todavía evaluando, pero yo creo que es un tema que yo prefiero no tocar en lo personal. Y dentro de esta gira de medios, ¿qué otro tema es el que usted prefiere no abordar, aparte de este de su vida privada? La verdad es que yo estoy aquí, abierta a cualquier pregunta que me quieran hacer. A ver, entonces díganos usted si tiene algo positivo que decir del gobierno de Otto Pérez Molina. En menos, ya vamos a llegar a dos meses de gestión, ha tomado una gran cantidad de decisiones y ha sacado adelante una serie de iniciativas. Bueno, la de... ¿Qué ve positivo y qué ve negativo? Las iniciativas, o perdón, o lo que ha avanzado ha sido más bien en el legislativo, no en el ejecutivo. Pero yo creo que todavía es un poco temprano como para llegar a una crítica profunda. Yo le podría decir que una de las grandes críticas que yo sí les puedo decir a ellos es que pareciera ser que no tienen un plan de gobierno, que no tienen equipo y entonces como que no aterrizan. Y cuando no aterrizan tampoco arrancan. Entonces, ellos prometieron seguridad inmediata y hasta ahorita el repunte de la seguridad se ha visto con mucha preocupación. Ayer parte del sentimiento que la gente expresa y parte de lo que la gente dice. Yo más bien de lo que yo dije es cuál es la percepción de la población, porque la población es la que manda. Realmente nosotros podemos tener un punto de vista, pero yo en estos momentos le diría que hasta el momento a mí lo que me preocupa es que no tienen equipo y no hay forma de que arranquen y se mire un verdadero... ¿Y no era la misma crítica que se escuchaba en el primer año de hoy? Pero nosotros a los 100 días de... bueno, todavía es... sí, posiblemente, pero a los 100 días de gobierno ya habían ciertos resultados, ya habían ciertas acciones. Ahorita, por eso yo repito, hacer una crítica muy profunda en estos momentos, pues yo creo que no cabría, ¿verdad? Y del trabajo de Roxana Valdetti, ¿tiene algo que decir hasta este momento? Pues lo desconozco realmente. ¿Lo desconoce y prefiere no emitir opinión? Así es. ¿De su hermana, Gloria Torres? Bueno, ella se desligó del partido, más bien esa pregunta habría que hacérsela del Partido Patriota, porque ella se desliga de la UNE y se va hacia el Partido Patriota. ¿No ha tenido comunicación? Para nada, tengo meses de no saber de ella y estamos totalmente distanciados. ¿Y con su sobrina, la que se encuentra en prisión y tiene un proceso legal? ¿Usted tampoco en el plano familiar se ha acercado a ella? Tampoco, porque yo creo que cada quien tiene que responder por sus actos, ¿verdad? En ese sentido, ellas tendrán que responder, la ley es la ley, debe ser parejo para todos. Y en ese sentido, vemos cómo ella, yo acepto, es mi hermana, yo no lo voy a negar, pero ella tiene que responder por sus actos, yo respondo por los míos. Sena Torres, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco, ya para despedir esta conversación con la señora Sandra Torres. Ya venimos.